Amor 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 Dejemos de estar bien Amor Al no poder comprender Amor Si nuestro amor no es cariño Existe la felicidad Estamos perdiendo el tiempo Al no poder comprender Amor Mejor que nos separemos Y olvidarnos Para siempre Ya no llores Amor Amor Recuerda Todo Todo Vamos Amor 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 No tienes por qué llorar, me tienes que comprar Esta vida no es mienta, no hay amor en nuestro hogar No tienes por qué llorar, me tienes que comprar Esta vida no es mienta, no hay amor en nuestro hogar ¡Gracias amigos! ¡Gracias chicas lindas! ¡Gracias Perú, país mío! ¡Gracias chicas lindas! 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 ¡Grac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.